Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1000, 5000, 10000, 30.000, 50.000 y 100.000. Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Webs, trading, sin CAIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC. Aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, el comportamiento histórico de Bitcoin. ¿Cómo es septiembre para Bitcoin? Estamos hablando de septiembre. ¿Cómo es septiembre para Bitcoin? Vamos a ver. ¿Sabéis nuestra idea? Septiembre y octubre va a estar plano y a partir de octubre se va a iniciar, nos sabemos, a mediados, a finales, un movimiento alcista de Bitcoin. Esta es nuestra idea. ¿Vale? Siempre y cuando acompañe la renta variable que no lo tenemos claro. Porque la otra opción es, hostión que te crió, y se acabó la Bitcoin Season, la All Season y todo eso. Toda la Season se acabó mucho antes de empezar. Nos da la sensación de que la All Season, la Bitcoin Season y la All Season ya ha sido. Y ahora todo el mundo, tú de moon, tú de moon, tú de moon, hostias. Pero bueno, de momento las cosas no van mal. Estamos en un punto de inflexión, claramente. Hay un pensamiento que tenemos nosotros súper claro. Oye, tú, dinos, ¿qué harías? Si no tienes, haríamos dos cosas. ¿Pondríamos orden brutal de compra de Ethereum a la zona de los 1500? ¿Vale? Si tuviera toda la pasta a 1500, 1501 de compra, ¿vale? Y todo lo que cayera por debajo de 1500 sería compra. Esperando un por dos o por tres. O sea, esperando una caída brutal de los mercados. Y la otra opción es, no tengo nada que hacer. Simplemente espero a que supere el Bitcoin el 74.000 y cojo el tramo entre 75.000 y 100.000. Esos 25.000 dólares. Ahí, a saco. ¿Vale? Esas serían las dos cosas que nosotros haríamos. Caída de Bitcoin. ¿Dónde pondrían las compras en Bitcoin? No sé qué. 50.000. 50.000 también compras brutales. Entre 50 y 40 compras brutales. Pero eso son situaciones especiales. Hay que tener las órdenes puestas y esperar a una caída brutal. Mientras tanto, septiembre, comportamiento. A ver si se repite. Estos suelen caer los mercados. Rango de consolidación. Eso nos cuadra. Septiembre ha sido un periodo difícil. Desde 2013 es el mes que más años ha cerrado a la baja. Aquí tenemos todos los septiembres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho septiembres de baja y tres de alza. Una media relativamente flipante. Que es una media de una caída del 5%. Pues ya está. ¿Cuáles son los meses más alcistas? Octubre. Octubre. O sea, ¿qué significa esto? Lo tenemos súper claro. El 30 de septiembre hay que comprar Bitcoin. El día clave para comprar Bitcoin es el 30 de septiembre. ¿Por qué? Por historia. Por historia. Ya está. Porque fijaos, subida de septiembre media 23%. Subida de noviembre media 46%. Subida de diciembre. Subida de enero, febrero, marzo, abril, incluso mayo. O sea, hay que comprar el 30 de septiembre. Hay que comprar Bitcoin a lo bestia. Así de sencillo. El 30 de septiembre hay que comprar Bitcoin a lo bestia. Bueno, pues ya está. Está perfecto. Su precio se mantiene en rango lateral desde los 73.700. A ver, en realidad, seguramente entre medias habrá un día mejor para comprar, pero está claro que nosotros el 30 de septiembre vamos a comprar todo lo que pagamos. Factorios macroeconómicos. El 21 de septiembre finaliza el verano. Los mercados suelen caer ante la interrupción de las actividades económicas por las vacaciones. El 18 se espera un recorte de tasas de interés. Pues entonces, ¿qué hacemos? Compra el día 17 de septiembre. Este día hay que comprar Bitcoin. ¿Vale? ¿Y qué nos dice Coinbase? El título del vídeo va a ser este día de septiembre hay que comprar Bitcoin. 17 de septiembre. ¿Vale? Que es el día antes de las tasas. Pero ya tenemos tasas y tenemos subidas de octubre, subidas de noviembre, subidas de diciembre. Falta de narrativa. Desempeño histórico negativo porque no hay narrativas. Pues ya está. Normal. Lo tenemos en 58.000 dólares. Muestra debilidad mientras se entra en septiembre. Acabamos de empezar. Presiones adicionales sobre las criptomonedas. Un informe hecho por su equipo institucional. A ver qué tener aquí. Aclara las razones. Es la recuperación del valor del dólar estadounidense respecto a las principales monedas fiat. Bueno, tampoco te creas. Divergencia se va a dar. Pues muy bien. ¿Vale? El valor del dólar podría haber tocado fondo hace tres días y el cual empieza a recuperarse. Pues sí, claro, se empieza a recuperar. Pero lo importante es falta de narrativas altistas. Impacto negativo en Tone. La moneda de Open Network. La moneda de Telegram. Pues muy bien. Exceso de oferta de Bitcoin causada por las ventas del gobierno de Estados Unidos y el Chain MTGOS. Pues muy bien. Declaraciones de Jerome Powell. Pues muy bien. ¿Vale? Periodo de caídas. Coinbase prevé un mejor entorno para el mercado de Bitcoin. Para Coinbase la demanda de los ETFs podría reactivarse. Pues ya está. Perfecto. O sea, que hace falta de narrativas. Datos laborales, etcétera, etcétera. Hay falta de narrativas altistas. ¿Nosotros qué día compraríamos? Pues exactamente el día de antes a la bajada de tasas. Exactamente el día 17. Estaba por aquí. 17 de septiembre es el día de compra de Bitcoin. Y esperamos que acompañen todas estas subidas. La de octubre, la de noviembre, la de diciembre, la de enero, febrero, marzo, abril y mael. O sea, lo tenemos súper claro. Nosotros compramos el 17 de septiembre. Ese es el día. Un abrazo y hasta siempre. ¿Qué ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros. Además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!